Vivencias. Cosas que en algún momento a todos nos pasan. Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra tarde de Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir al director del Auditorio Nacional del Sodre, Gerardo Grieco, con quien estaremos dialogando en breves instantes. Es el final y aún seguir. Vivencias. Y antes de comenzar a dialogar con Gerardo Grieco, nos gustaría compartir una pequeña reseña de su vida. Gerardo Grieco nace en 1964. Su mamá maestra y su papá médico pediatra, es así que su niñez transcurrió en Piedras Blancas, mientras verañaba en Cardona junto a sus tíos. Lleva muchos años de su vida dedicado al arte, fundador de la Casa de la Guitarra, ha puesto en marcha la Sala Citarrosa, el Teatro Solís, durante un exitoso ciclo de más de ocho años y actualmente es director del Auditorio del Sodre. Convencido que el sonido de la guitarra está en el ADN de la cultura uruguaya, dejó su veta científica y decidió abrir la puerta a la poesía y a la música de la mano de Eduardo D'Arnollans. Fue luthier, productor artístico y de allí en más, se ha destacado como gestor cultural. También ha sido productor de Fernando Cabrera, Laura Canoura, Leo Maslía y Mauricio Ubal, entre otros. El 12 de septiembre de 1990, mientras montaba un espectáculo para D'Arnollans y Fernando Cabrera, descubre que el Solís es el lugar más lindo del mundo y que trabajará allí algún día. Para él, la gestión en cultura es una de las apuestas estratégicas más importantes que Uruguay tiene por hacer. Además, cree que es necesario recrear una nueva edad de oro en el sodre y expandir la sensibilidad de las canciones del D'Arno para hacer la revolución. En este camino, Grieco ha buscado potenciar la oferta de espectáculos, la calidad y variedad de modo de ofrecer un servicio público, ético y eficaz. Desde sus comienzos, ha pretendido imprimir mayor identidad, llegar a la mayor cantidad de público posible en edades y también alcanzar todos los puntos del país, impregnado de un espíritu renovador y entusiasta. Gerardo Grieco afirma que hay que construir una institución inteligente que la sociedad y el sistema político defienda. Estos teatros no son rentables, pero hay que lograr una nueva cultura en la que el control del gasto, la transparencia, la búsqueda de ingresos haga sostenible el modelo. El Auditorio Nacional Adela Reta, luego de 38 años de permanecer en ruinas tras su destrucción por un incendio en 1971, es reinaugurado el 21 de noviembre de 2009. Desde su resurgimiento da cabida a cientos de funcionarios, músicos, bailarines, cantantes, técnicos, personal de gestión, de administración, limpieza y seguridad. En el correr de estos últimos años, el Auditorio ha contado con importantes incorporaciones. En marzo de 2010, ingresó como director artístico del Ballet Nacional el prestigioso bailarín argentino Julio Boca. Y a partir de noviembre de 2012 se incorporó como director general del Auditorio del Sodre, Gerardo Grieco, quien lleva ya casi dos años en esta importante tarea. Gerardo Grieco, un hombre entusiasmado por el Sí se puede. Y luego de esta breve reseña le damos una muy cálida bienvenida. Muchas gracias Gerardo por estar hoy en Videncias. Muchas gracias a ustedes, no, muy amables, linda invitación, linda reseña larga. Difícil de hacerse cargo de tantas cosas. Pero estos datos circulan, así que están, bueno, eso era lo importante, si había algo para corregir estamos a tiempo. Y hace muchos años, Gerardo, que tú entras en contacto con la cultura, con el arte, ¿qué magia esconde para ti el arte? Es una pregunta bien linda y difícil de responder, porque en cada época las respuestas siempre van variando. En realidad, a mí me gusta siempre mirarlo desde otro lado. Las artes escénicas concretamente, que son las que trabajo, trabajé toda la vida, son una herramienta de relaciones humanas, de civilidad, de valores, de estética, de gustos, de costumbres, de sensibilidad. Y tienen sentido solo si hay público. Entonces, para mí esa es la magia, ¿no? Es decir, es algo profundamente humano, que no pueden hacer máquinas. Y que no... Y que solo tiene sentido, además, cuando nos reunimos a ver, a apreciarlas. Y tiene valor en la experiencia, en lo que es de las cosas que cada uno de nosotros en general te vas a llevar a la tumba, ¿no? Es decir, no te vas a llevar ni el dinero, esto lo digo siempre, ni la ropa, ni el auto, ni, no sé, tus pequeños tesoros, pero te vas a llevar lo que fuiste. O sea, que la cultura y las artes escénicas, en cierta medida, nos marcan. Es eso. De manera indeleble, ¿no? Nadie puede negarlo eso. Y desde la cueva de Altamira, donde un... El primer hombre dibuja cómo es el ritual de cazar y de alimentar a sus hijos, las artes escénicas son una herramienta de construcción de la sociedad. Y la expresión de esos rituales y de esas costumbres que nos diferencian a lo largo de las épocas. Sí. Y que nos han ido siempre ayudando a superar, a ser mejores, ¿no? Eso es lo más fascinante. A mí, desde aquellas épocas, ahora escuchaba el Darno y me lleva siempre a los años 80, ¿no? Yo entré en la Facultad de Ingeniería en el 83 y fue una generación bien importante, ¿no? La generación del 83, que estábamos en ese momento como en pleno fulgor recuperando la autonomía universitaria, la democracia, en donde la música y el teatro nos servían para reunirnos y... Los candombailes. Y hacernos, sí, nos unía como sociedad en esa búsqueda de las libertades y los derechos. Y en las facultades organizábamos candombailes, que ya no existen más, ¿no? No, no, pero nos recordamos quienes lo vivimos. Esa es la expresión de la época, es decir, era como una huella identitaria de decir, bueno, hacemos nuestras fiestas de jóvenes y adolescentes, pero con candombe y con música popular, reclamando libertades y derechos y luchando por las libertades y derechos. Y esa reunión era lo... eso era lo mágico, ¿no? Yo de ahí empecé a organizar esas cosas y un día terminé a los pocos años abandonando la facultad y dedicándome a ser... en aquella época se llamaba el productor. Productor. ¿Te diste cuenta que la ingeniería no era lo tuyo? No, fue una etapa de formación en mi vida fundamental, ¿no? No, este... me sigue gustando. Claro. Pero la pasión que me movía a ese encuentro entre el espectáculo y el público me hizo dedicarle toda la energía y todo mi tiempo a esto y... y fue genial, yo que sé, fue de las mejores decisiones que tomé. Bueno, está bueno mirar para atrás y decir eso, ¿no? Sí. Más vale, imagínate que además no se puede volver a... No, no, pero a veces uno dice, bueno, tomé una decisión equivocada, si estás feliz de haberla tomado es porque... Estoy muy feliz de haberla tomado. Eso vale la pena. Y para vos, ¿qué es más importante, mirar con nuevos ojos o buscar nuevos caminos? Son... Todas... las dos cosas son importantes. Depende del momento y en qué situación se esté, digamos. Es algo constante, las dos cosas, si no haces las dos no encontrás ni los nuevos caminos ni... y te quedás siempre como en el círculo vicioso de un viejo paradigma todo el tiempo mirando con... desde un lugar equivocado. Entonces, a mí me parece que no es que una sea más importante que la otra, es según el momento, este... qué es lo que vas haciendo. Yo que sé. Hay que mandarse. Hay que... en el momento vas decidiendo. Y, este... has estado siempre en contacto con lo que tiene que ver con crear. Y, para ti, ¿qué conlleva crear en cualquier orden de la vida? Crear es algo que va con la naturaleza humana, ¿no? Es decir... Es lo que nos impulsa a día a día. La creación de nuevas ideas, de nuevas cosas, me parece que es este... El motor que le da sabor a la vida, no sé, sería muy aburrido, sino... Imagínate, es una máquina. Después es una... Es parte de la... de la vida misma, ¿no? Del leimotivo. Claro. Hay que estimularlo un poco a veces, ¿no? Pero, socialmente e individualmente, hay que preocuparse por... ¿Y cómo descubriste el trabajo de Luthier, de creador de guitarras? ¿Cómo llegaste a eso? Fue en una misma época. Allí, en la adolescencia y juventud, entre... De niño siempre estudié un poco de guitarra. Y estudiaba, dejaba, estudiaba, dejaba, hasta que... Encontré en la UTU, la escuela de violería, allá en... Ahora vivo cerquita de ahí, en la Pedro Figari, en Salto y Durazno. Este... Que tenía... Que tiene todavía un curso... Tiene muchos cursos así de banistería, joyería, cosas de estas, y... Tiene un curso de lutería. ¿Lo sigue teniendo? ¿Eh? ¿Lo sigue teniendo? Lo sigue teniendo. Increíble. Este... La guitarra en Uruguay, este... Es muy importante, ¿no? Lo dijiste por ahí, yo lo dije en alguna entrevista, para mí la guitarra... Está en el ADN de la identidad cultural del Uruguay. Y descubrí eso y me... Me encantó y se me daba... De hecho, cuando... En los primeros años, trabajaba de... De productor con el Darno y de manager del Darno y esas cosas. Este... Después de Gatinero y de Lutier. Así me empecé. Ahora hace mil años que no hago una guitarra, pero... Porque toda esta actividad me... Se me volvió más principal. Pero ya volveré. Ya volveré. Tengo mi taller guardado. En cualquier momento. ¿Y quién fue el Darno para ti? El Darno fue... Primero, mi artista más... El tipo que más admiraba como artista en esos años. Después fue mi amigo y... Trabajamos juntos muchos años. Y fue una persona bien importante en mi vida. Un gran, gran artista. Darno tenía una cosa en el escenario... Subía al escenario y tenía una estrella que tienen pocos. Que más allá que... Uno puede ser más o menos... Peor músico, más o mejor compositor, arreglador o... O te ayudan más o menos en esto, aquello. Este... Hay un don de... Una estrella de escenario que no la tiene... Que... No la tiene todo el mundo. Claro. Que se le da muy poco y el Darno tenía eso, ¿no? El lluvial... Tenía una presencia escénica... Y... Imponente. Además de ser un gran compositor, gran artista. De una sensibilidad... Increíble. Y un intelectual brutal, ¿no? Aprendí con él. Él era muy generoso, además. Era el que te andaba siempre diciendo... Tenés que escuchar tal cosa. Tomate al disco, lee tal otro. Llévate esto. Incentivaba a seguir descubriendo. Mira, todo el tiempo. Es linda. Qué bueno. Y casualidad o causalidad, ¿crees haber podido cumplir este sueño de llegar al Teatro Solís? Hay una parte que... Yo creo que hay una cosa que depende mucho de uno, de qué te propones hacer y cuánto insistís en esas búsquedas, ¿no? Y hay otra parte de que también en esas búsquedas tenés que tener un poquito de suerte y que justo estar en el momento, ¿no? Este... Y yo tuve un poquito todo eso. De ambos componentes. Sí, de lo que estoy agradecido. ¿Qué rol ha jugado el silencio en tu vida? ¿Qué rol ha jugado el silencio? ¿Qué rol ha jugado el silencio? Este... Es importante. En silencio encontrás las respuestas, ¿no? O las miradas o los caminos son en silencio, en tranquilidad. ¿Crees en Dios? Bueno, estuve peleado con eso. Yo fui monaguillo en todo. En mi niñez es un tema tan complejo que me siento como superado de ese tipo de cosas. No sé. Es decir, no me preocupa demasiado declarar si creo o no creo en Dios, si sos o no agnóstico, o no sé cuántos ósticos. No... ¿En una fuerza superior, quizás? ¿En la existencia de una fuerza superior? Seguro que hay... Seguro que hay de todo más allá. Bueno, pero está en la creencia de cada uno. Hay gente que cree que no. O sea, por eso te pregunto. Chiquita, cosa y tan, no sé qué, que... Este... No sé. No me... Has hecho un impas. No te lo cuestionas. No me cuestiono eso. No me preocupa, es decir, tomar posición. Soy un hombre de fe, como diría mi esposa, pero... ¿Y fe en qué? ¿Y fe en qué? Fe. En muchas cosas. En la gente. En el ser humano, en la sociedad, en el mundo, en todo. Bueno, pero es importante. En algunas instituciones, en algunas personas, en algunas instituciones, en algunas personas. Hay muchos planos. Claro. Entonces, este... Creo que es muy importante la espiritualidad. Y... Y creo que... Es decir, entiendo que mucha gente necesita aferrarse a algunas ideas de... Del más allá, del después de... De no sé qué. Este... Y está bien. No cuestiono ninguna religión. Ningún tipo de creencias. Me parece que el ser humano... Este... Tiene un componente espiritual que descubrirse. Que es un poco inexplorado. Y que todos tenemos como... Este... A veces... En las respuestas... Empuja un poco el miedo a lo desconocido. El miedo a después qué pasa. Y después de la muerte. Y cosas así. Que a mí no me pasa. Entonces, no me da mucho... No me da por ese lado de decir... Bueno, necesito... Me obligo a responder racionalmente una cosa que... No sé. Pero rescato lo que dijiste. Que tenés fe. Porque digo... Más allá de ese cuestionamiento. En todo el que hacía... Que te preguntaba por qué creencias tenías. Digo... Creo que tener fe... Es parte de... Es parte de... De poder existir. De vivir. De dar un paso adelante. Claro. Según con qué grupo de... De gentes o de amigos... Si... Si... Si decís... Qué quiere decir Dios... O qué pensás por Dios... Seguramente tenemos mucho... Como... En una decís que sí... En otra decís que no. Entonces... No sé. Me... Es un tema para... Dejarlo. Para dejarlo. Está bien. Bueno, te invito a hacer... Una breve pausa... Y continuamos. Dejarlo. ¿Quién eres tú... De tal... Claro... Para mirar... Y el sonreír... Que dice amar... Seguir amar... Hasta el final... Y aún... Seguir... Vivencias... 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 Todos los mares... Que pude cruzar... Pinto en un grano... De arroz... Continuamos... En CX28... Radio Imparcial... En Vivencias... Dialogando con Gerardo Grieco... Director del Auditorio Nacional... Del Sobre... ¿Y qué importancia tiene para ti... Gerardo... La cultura... En el desarrollo del país... De una sociedad? Para mí es este... Es central... En realidad en general... El sistema... O los medios... Dicen... Entienden... A veces tienen una mirada... Un poco estrecha... De lo que es cultura... Y se lo pega solamente... Al espectáculo... O a las artes... ¿No? En realidad las artes son... La punta de un iceberg... Pero... Cultura es la manera... En que vivimos juntos... Es decir... No hay desarrollo de una sociedad... Sin que... Sin cultura... ¿No? Entonces... Este... Me parece... Que... Es especialmente importante... En esta época... Este... Yo creo que... El Uruguay está al borde... Está como en... En... En el punto así... De la crisis de crecimiento... Está a punto de... Estamos a punto de... De... Ser un país desarrollado... Y... Principalmente... Eso es un relato cultural... Más que económico... Hay un indicador económico... Que es el que... Te termina... Convalidando... Y diciendo... El indicador dice... Que ahora tenés el PBI... No sé qué... No sé cuánto... Tiqui, tiqui, tiqui... Está... Este... Sos un país desarrollado... En realidad... Tiene que estar acompañado... El indicador es un reflejo... Y... Y... Y tiene... Y... Hay un... Factor de desarrollo cultural... Que es... Mucho más... Este... Hay un relato cultural... Que es mucho más importante... Que se va dando concomitantemente a... A eso... Que es lo que construye todo eso... Además... Que no hay... No es sostenible en el tiempo... Ningún desarrollo económico... Si no hay un relato... Y un desarrollo cultural... De la sociedad... Que... Que es lo que sostiene... Convalida ese... Ese desarrollo... Es decir... Este... Y mucho más... Pensando en... En... Nosotros... Es decir... Este... La cultura es de... Es... Cómo vamos a vivir juntos... Aunque haya más plata o menos plata... ¿No? Claro... Más dinero... O más... A mí me parece que... Esa parte es muy importante... Y que... Hoy... Estamos como en... En esa búsqueda de un nuevo relato... De... De... De lo que... De... Hasta del... Del ser uruguayo... De la identidad... De... Que... Que se proyecte en el siglo XXI... Este... Venimos de una dictadura muy reciente... Que... Fueron doce años larguísimos... Este... Recuperamos la democracia... Este... Se... Llevamos dos gobiernos... De... Progresistas... Y del Frente Amplio... Estamos al borde... De que pase algo... Muy... Muy importante... Que proyecte hacia el siglo XXI... A mí... Tengo esa... Esa sensación... Te invito... Es como... Es como el principio del siglo pasado... ¿No? Es decir... Hay como unas... Más allá del debate de las crisis... De... El debate cotidiano... Más chiquito... Hay un... Hay un... Hay un plano... En donde... El Uruguay está... Como... Sentando sus bases de desarrollo... Más sustentable de todo el siglo... Estamos en un momento entonces propicio... Para mí sí... Para este cambio... Y a propósito de estos cambios... El año pasado... A fines de... Por diciembre... Se estrenó una ópera netamente uruguaya... Ilduche... De mano de música... De maestro Federico García Vigil... Letra de Carlos Maggi... De Mauricio Rosenkov... Y a propósito de eso... Este... Estuvo aquí... Carlos Maggi... Y nos comentaba acerca de cómo repercute... Una obra artística en la formación cultural... De una persona... Y te voy a invitar a escuchar... Ese breve fragmento que decía Maggi... Quiero ver qué opinas... Vale... La motivación... De la obra es una... Tiene un fondo profundo... Capaz de cambiar al espectador... Es decir... Un ser culto que se diferencia... Un ser inculto... La persona culta... Tiene un número de experiencias... Que no es que lo haya enterado de cosas... No es que sepa más... Es que una persona culta... Es de otra manera... Porque las experiencias de la cultura... No son datos... Las experiencias de la cultura... Son formas de cambiar el ser... Ateran el ser... Cuando vas a ver una comedia musical... Salís como entraste... Cuando vas a ver una obra... No salís como entraste... Tuviste un pequeño golpecito... Que te cambia para toda la vida... Chiquito el... No muy grande el golpecito... Pero un golpecito que te cambia para toda la vida... VIVENCIAS ¿Qué opinás, Gerardo... De las palabras que decía Carlos Maggi? Este... A mí... Estoy de acuerdo con Carlos... En el sentido este de... Por supuesto... De las experiencias... ¿No? Es decir... De hecho en la gestión... Diaria... Nuestra... Ardua... De todos los días... En el teatro... En cualquier teatro... Con cualquier artista... Lo que estás... Este... Todo el tiempo... Tratando de que suceda... Es que... Le cambie la vida a alguien... ¿No? Incluso todo el esfuerzo del mundo... De meses... De trabajo... Y de... De durísimo... Que lleva... Que llevamos adelante... Vale la pena... Solo si... Si fue... Incluso una experiencia... Indeleble... Inolvidable... Para algún... Muchacho... Alguna persona... Alguna gente... Yo que sé... Este... Y... Más allá de definiciones teóricas... O de... Eso... Las artes escénicas... En eso... Es muy poderoso... Entonces... Y lo decías al principio también... Que creo que... Es muy poderoso... Que... Que... Era el mismo concepto... Que manejaba Maggi... Que... Una persona... Cuando va a ver... Una obra... Cambia... De alguna manera... Que era lo que decías tú... Al principio... ¿No? Ese es el objetivo... Lograr un pequeño cambio... Un pequeño despertar... Sí... Exacto... Un pequeño... Y a veces no es tan pequeño... ¿No? Ahí... De hecho... Ahí hay un... Hay una... Cosa profundamente humana... ¿No? Esa cosa... Es decir... Vamos... Nos reunimos todos juntos... En frente de una persona... Que sube... Y hace una macacada... Y dice... No sé qué... Y nos conmueve a todos... ¿No? Y no me olvido más... De ese momento... Y ese momento... Me provocó una serie de cosas... Y... Esa experiencia... Como decía Carlos... Este... Y eso... A su vez... Es insustituible... ¿No? Es decir... La tecnología... Todo... 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 Y... Todo lo que quieras... De los cambios... Del mundo... Desde su... Comienzo... Hasta la fecha... Y eso... Es insustituible... Nos reunimos... A escuchar un músico... A escuchar una canción... A ver una obra... A ver un... Claro... Decís... En un mundo... Donde tendemos... A la tecnología... A estar... Hiperconectados... Donde se va perdiendo... La palabra... Cara a cara... Lamentablemente... ¿Cómo... Qué importancia entonces... Tiene rescatar esos valores... Ahondar en esas relaciones humanas... Para desarrollar la cultura... De un país... Pero... El mundo siempre fue complejo... No sé si... ¿Cuánto vamos perdiendo... Y cuánto vamos ganando... Gracias a la tecnología... Es un... Es un debate... Cotidiano... En realidad... Este... A mí me parece... Que vamos ganando... Mucho más que... Lo que se pierde... Pero... Y que lo que... Las deformas... O lo que pasa... O los aislamientos... Es un problema más... Nuestro, social... Y no hay que echarle la culpa... A la tecnología... Este... Y lo otro que me parece... También claro... Es que... Todo este desarrollo... Y... Hace también... Que la necesidad... De... De las personas... Por las artes escénicas... En vivo... Presenciales... Aumenta... ¿No? Este... En el mundo... Se... Hay más espectáculos... Y se venden más entradas... Que nunca... Y acá también... Y eso debido a... A esto que está diciendo... Algo... A esa búsqueda capaz... Hay una necesidad... De... Seguramente... Que... Solo las artes escénicas... Vivas... Presenciales... Pueden... Este... Satisfacer... Para mí... Por eso... Por eso... Por eso te preguntaba... En esa era tan tecnológica... Igual seguimos... En esa era tan tecnológica... Sigue sucediendo... Incluso... La tecnología... Ha tendido a masificar... Este... La cosa presencial... ¿No? Te pone pantallas gigantes... Y no sé qué... No sé qué más... Pero... Van decenas... De cientos de miles de personas... A ver un... Los megaconciertos... Un concierto... Un concierto... Y... Pierde a veces la proporción a la naturaleza... Pero sigue sucediendo... Este... Las artes escénicas son presenciales... Y tienen que tener... Un... Una liturgia... Este... Que te prepara de alguna manera... Yo no sé si dentro de dos décadas... Vamos a apagar los teléfonos celulares... O los vamos a conectar para... Ajustar el recuerdo... No sé... No me interesa demasiado... Pero la liturgia esencial... Va a seguir siendo la misma... Que nos vamos a reunir... En torno a un... En un lugar... Y algunos van a representar... Una obra... Que nos va a tocar el alma... Y que te vamos a ver... Para algún lugar... Y que te va a servir para... Sentir... Reflexionar... Cambiarte... Pensarte... Relacionarte... Es importante... Aparte eso de que te toque el alma... Es difícil... Pero bueno... A pasar... Claro... Claro que sí... Pasa todos los días... En obras distintas... En cada situación... Yo diría... Es una cara de una persona... Que se emociona... Que aplaude... Que se ríe... Que llora... Y eso ya valió la pena... Claro... Ahora estos días... En el teatro... En el teatro estamos presentando... Donka... Que es un espectáculo... Sobre... La persona Chekhov... Que hizo... Finzi Pasca... Y lo hace en lenguaje de teatro probático... Y clown... Este... Y en silencio... Y hay gente que llora... Con eso... Y hay otra gente que... Está esperando la... La pirueta... O... O que vuelva a la música... Y llora con la música... Cuando está en su punto más alto... Claro... De la expresión... Y qué sé yo... Y según el momento de la vida de cada persona... Le llega de una manera distinta... Y de otra manera... Sensiblemente diferente... O en un momento como si fuera diferente de la obra... Y alguna otra gente sale y dice... No me gustó... No me gustó porque no entendí... O no conecté con este lenguaje... O no me gustó esta manera de juntar acrobacia... Luces, sonido, estética, música... Clown y... Discursos... Muchas capas de discursos... Todas a la vez... Y... Ese tipo de polémicas es lo normal en las artes escénicas... Claro... No a todo le gusta a todo el mundo... Ni le llega a todo el mundo... Ni en su propio tiempo, ¿no? En un momento a mí me hablabas de teatro... Y yo decía, ¿no? Rock and roll... Y eso... Claro... Este... De ahí que el tango dice... El tango te espera a los cuarenta... Eso es verdad también... Todo tiene sus etapas... Pero entonces... Por ahí... Me parece que... Que hay que explorar... Y abrir un poco la cabeza, ¿no? Es decir, hay que respetar la diversidad del momento de cada... De las personas, de la sociedad... Cada uno le gusta, vive de maneras distintas... Y a propósito de lo que me estás diciendo... ¿Sentís que la cultura es un derecho humano? Sí, bueno... Sí, claro... Obvio que sí... La cultura... Está... En la Constitución, además... Eso mismo... Y en... En la Carta de Derechos Humanos... Y es un... Alguno... En alguna época decían... Es el principal de todos los derechos, ¿no? Porque es el que te va a dar... El criterio... De discernir... ¿No? Qué quiere, qué no quiere... Y qué hago, qué no hago... Pero... Este... Eso va en línea... Un poco con lo que decía Maggi... De... En la cantidad de experiencias... Y de... Herramientas que vas adquiriendo a lo largo del camino... Del camino... Te invito, Gerardo, a hacer una breve pausa... Y enseguida continuamos dialogando... Y enseguida continuamos... Y enseguida su tiempo... Con años que al bañilea... Dialogando con Gerardo Grieco... Director del Auditorio Nacional del Sobre... ¿Y qué implica, Gerardo, ser gestor cultural? Implica muchas cosas... Años del bañileo... Este... Gestor... La gestión cultural es una profesión que... Hasta se llamó así... Desde los años 90 para adelante... Pero que en realidad es vieja como la humanidad... Que es esto de gestionar... Cultura y artes... Y a veces entramos en una zona de complejidad... Es como un eco... Hay un ecosistema, ¿no? Depende de dónde te enfoques... Claro... Pero que... Requiere de una formación... De una especialización... Y dedicarle un tiempo bien grande a lo que haces... Es como decirte... Este... Un director de un hospital... Se prepara para eso... Claro... Va por ahí... Este... Creo que es uno de los campos más nuevos de profesionalización... Y que a su vez en Uruguay nos hace mucha falta... Que se forme la gente en este sentido... Los campos profesionales que trabajen en el sector, sí... Claro... ¿Y cuál sentís que es la clave del éxito del auditorio? ¿Cuál es? La clave del éxito del auditorio del SODRE... Porque en estos últimos años realmente... Mira, muchas cosas, ¿no? Hace unos años se discutía que no valía la pena hacer el auditorio... Entonces, lo primero que es la clave del éxito... Es una decisión política del gobierno anterior... De Tabaré, de terminarlo... Y de este gobierno que recibió el auditorio vacío... Y se jugó por llenarlo de contenidos... Y encontrar un... Un cómo hacerlo... Claro... Este gobierno... Y hay consejo directivo del SODRE... Que primero... Comprometieron... Le dieron una oportunidad a Julio Boca... Es decir... Fíjate lo importante... La clave del éxito es también... Incorporar a las personas que... Que tienen que estar en el lugar que tienen que estar... Claro... Nadie mejor que Julio para esto... Y en cuatro años mirá todo lo que se logra, ¿no? La superación del nivel artístico, de público... De producción, de realización... De todo lo que quieras... Lo que quieras... Para mí... Después... Este... Ya analizándolo más para adentro... Digamos, nada de esto era... Nada de esto pasa... Si no hay una fuerte decisión política de hacerlo, ¿no? Claro... No tendríamos el fenómeno... Vivimos la mejor época de la danza desde que el Uruguay es Uruguay... Pero nada de esto sucedería si no... Si no tenés apoyo... Si no estuviera el escenario... Claro... Y las salas de ensayo... Y si no hubiera una decisión del gobierno de hacerlo... Eso que parece tan obvio no es tan obvio... Es parte de la complejidad de algunas definiciones y políticas... Y después para adentro sí hay algunas claves que son de organización... Es decir, bueno... Una fuerte vocación de servicio... De servicio público... Claro... De construir una visión compartida... Este... De llevar adelante contenidos de calidad... Con servicios excelentes... Pero siempre, siempre pensando en la sociedad... En construir un teatro democrático que rompa barreras... Que llegue hasta el rincón más lejano del país... Que permita la apropiación ciudadana de su infraestructura... Que es... Estamos hablando de intangibles... Claro... Y eso tiene un valor que va más allá del numerito de las entradas... O del número de lo que salió la producción o no... Sino que tiene un valor de... Hasta de imagen de país... Claro... Este... En ese sentido... Creo que lo que pasó en este periodo... En estos años... En el auditorio es ejemplar... Es decir... Este... Es una demostración del si se puede... Si se puede que... Es una... Al que tú apostás... Es una demostración fuerte... Es decir, sí... Mirá como cuando hay una decisión... Y... Y... Dedicás el tiempo a hacerlo bien... A construir una audición... Y una buena gestión también... Dedicás una gestión... Eso es lo básico... Este... Si se puede... ¿Viste? Claro... Y por ejemplo... Hay algo que... Nuestro país hace muchos años... Que la cultura está en manos del Estado... Pero sin embargo... Con el auditorio del SODRE... Surge el tema del fideicomiso... ¿En qué consiste? Brevemente... Porque estamos terminando... ¿Y cómo ayudó esta medida en la...? El fideicomiso es una manera que se da a la sociedad de administrar algunas cosas, ¿no? Hay una ley de fideicomiso que primero fue para las carteras incobrables de los bancos... Pero hay un capítulo que es de administración... Que nos permite una agilidad... Y este... Que el mismo giro de actividad lo requiere... Vos no podés, este... Demorar seis meses para comprar el tool... Para hacer el tutú de la función de mañana... No sé... Estoy diciendo... Claro... Entonces hay una zona de agilidad, de eficiencia en la gestión que lo permite esta herramienta... Pero que es una herramienta, ¿no? No es como cualquier herramienta, hay que usarla bien y nada más... También hay algo de contratación de servicios públicos y privados como... Sí... A mí no me gusta como partir de esquemas... Todo se puede hacer bien en cualquier régimen y en cualquier situación... Claro... Porque a veces el bien es decir, se puede hacer bien... Me gustaría sí señalarte, decir... Bueno, la cultura todo no está en... Es deseable, me parece que en esta... Es deseable lo que pasó en estos años, ¿no? La infraestructura cultural, sobre todo del centro y de teatros y demás, estaba bastante abandonada... No había... Hace pocos años no había casi... Estaban abandonados... El Solís estaba en ruina... No había Sala Cita Rosa, la Sala Verde estaba en ruina... Los teatros del interior estaban en ruina... Hacía 40 años que estaba cerrado el Auditorio del Sodre... 38 años desde que se había incendiado, cerrado... Claro... Muchas generaciones... Y estos dos gobiernos lo que hicieron fue recuperar fuertemente la infraestructura... Y darle sentido, dotarla de gestión y de contenidos... Y creo que se hizo muy bien... Claro... Pero no todo pasa por el Estado... El sector privado es muy importante... Es decir... Es parte de las complejidades... El Estado no debe ser productor de artistas... No hay artistas públicos... Claro... El artista, si querés, es el sector privado... Y hay que... Lo que hay que, para mí, ahora, enfrentar es una situación de escala y de tamaño de mundo... Hay que profesionalizar todas las ramas de la cultura y del arte... Y generar un desarrollo sostenible que tiene que ser una interacción muy fluida entre lo público y lo privado... Me parece que por ahí... Por ahí es el camino que tenemos que... Lo decía ayer, la complejidad... El Uruguay es muy diferente a lo que era hace 5 años y hace 10 años... En materia de cultura es clarísimo... Es decir, la realidad cambió... Hoy hay fondos, hay políticas públicas... Hay una base que permite reclamar el desarrollo de políticas públicas en cultura mucho más... Muchos más progresistas, por decirlo en el término bien correcto... Y que apuesten fuertemente al Uruguay del siglo XXI... Que ayude a construir ese relato... Y eso es no pensando la cultura desde el Estado... Sino pensando la cultura como país, como nación, como sociedad... Y eso implica un desarrollo de todas las líneas de acción... De todos los sectores, claro... De la profesionalización y del desarrollo del sector privado... Y de las industrias culturales... Hasta la creación de protección de oportunidades para jóvenes talentos... Para que se desarrollen en determinadas cosas... O capital semilla para determinados emprendimientos culturales pequeños... Que puedan seguir o no... Creo que ahora estamos como al borde de esa posibilidad... Que hace cinco años era impensable... O hace diez años era impensable... Porque el estado de situación... De falta de cosas... De desierto, de aridez... De oportunidades... De oportunidades y de plataformas de desarrollo... Era tal que lo que importaba más era... Bueno, no... Hay que salvar al Solizo... Hay que arreglar esto... Claro... Pero ahora ya rescatados es con otra visión... Y eso nos da una plataforma diferente... Claro... Este... Que a mí me parece que... Es más desafiante todavía que la anterior... Porque... Eh... Una cosa es decir... Bueno... Hacer el auditorio sobre... Ladrillo sobre ladrillo... Hacer el escenario de edad... Una vez que está, quedó... Ahora entrás en el terreno de contenidos intangibles y desarrollos... De la gestión... Y... Y de desarrollo... De la gestión y del país... Y de... Y empieza a decir... Bueno... ¿Cómo exportamos cultura? ¿Cómo desarrollamos sector privado? ¿Cómo desarrollamos industria? ¿Cómo hacemos que... Algunos cines... Este... Se transformen en salas de espectáculos... Y comerciales... Y que... Generen trabajo... Y ingresos... Y divisas... Y turismo... Y... Y... Y eso habla de qué modelo también de país estás pensando... No... Si de... A mí me... Me parece que es... Más desafiante que construir... O que... Hacer la obra... De... 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 Tal o cual teatro... Sino que es... Lo que... Ahora es lo que de verdad importa... En la ciudad tal... Estaba cerrado el teatro hace... No sé cuánto... Se... Se recuperaron en estos años... Más de 50 teatros en todo el interior... Nos tenemos que ir... Nos tenemos que ir... Lamento... Tenerte que cortar... Pero... Se nos han ido los minutos... Ha sido un inmenso placer... Gerardo... Contar con tu presencia... Te agradecemos... Este... Que hayas estado hoy con nosotros... Compartiendo parte de tu gestión... De tus vivencias... Y muchísimas gracias... Muchas gracias a usted... Un gusto... Nos encontramos el próximo martes... A las 18 horas... En otra edición de vivencias... Muchísimas gracias... Y que tengan un excelente... Vivencias... 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 Gracias.